La Unión Pública Internacional, a través de esta vía, todo lo referente a ese caso. Bienvenido, señor Evers. Yo pienso que lo primero que usted debería explicarle al país es por qué usted ha querido hacer estas revelaciones en este momento, en esta circunstancia, sobre todo cuando se trata de cuestiones tan serias, en las que implica usted a organismos de seguridad, a oficiales de alta graduación de la Policía Nacional y a otras personas sobre las que tendrá usted que seguir dando explicaciones de ahora en adelante. Buen día a todos. La razón por la que he venido a exponerte a ti, primero, por la integridad moral que tienes ante el pueblo dominicano. Segundo, y más importante, para tratar de, de una forma, garantizar un poco más la vida mía, desde el punto de vista de que después que asesinaron al senador Carlos Collares, creo que se va a desatar una ola de asesinatos con tal de eliminar cualquiera persona que pueda testificar en este caso. Si me permite remontarme brevemente como estuve yo involucrado en esto, les informaré de que aproximadamente unos diez días, quizás ocho o diez días, antes de que eliminasen físicamente al senador Darío, fui invitado a pasar por el despacho del coronel Guerenes Lluveres Hijo, dicho sea de paso, amigo mío de infancia, quien fungía como uno de los ayudantes personales del general Bencosme Candelier, en aquel entonces, director general de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional. Lluveres me indicó de que el general estaba interesado en eliminar al senador Darío Gómez. Yo le pregunté, pero Lluveres, ¿tú estás seguro de lo que estás hablando? Dice, sí, hay intereses. Digo, ¿pero por qué? Lluveres me habla a mí claramente porque hay que hacer la aclaración que existen vínculos de confianza desde pequeños. Dice, yo no estoy supuesto a darte más detalles, pero entre tú y yo no hay secretos. Le han pagado el carter de las drogas colombiano, una suma tremenda en dólares al general. Además, hay un senador envuelto, que ha servido de mediador entre ellos. Le digo, está bien, pero tú sabes que yo no... Un segundo senador, señor. Sí, señor. Eso me manifestó. Tú sabes que yo no puedo actuar en una forma, planificar una operación de este ido sin tener una orden directa. Dice, está bien, yo lo voy a decir al general. A los dos días, me encontré con el general, que Lluveres hizo un arreglo previamente, y me encontré con el general en el automóvil de Guadalajara Lluveres, un BYU rojo. En la casa del coronel Lluveres, en los Prados. De ahí salimos del automóvil, esta vez, bueno, dos veces que me encontré con el general en esa forma. O sea, usted se encontraba con el general Bencosme Candelier, en la casa del coronel Lluveres, y de ahí se iban los tres en el carro del coronel Lluveres, ¿es eso lo que usted dice? Sin choferes, ni igual de espaldas, ni nada. Ustedes tres. En un BYU rojo, propiedad del coronel Lluveres, dice usted. Correcto. Pero bien, antes de proseguir, para que puedan comprender los vínculos y por qué ese señor me manifiesta esta confianza, cuando se creó la jefatura de la Policía Nacional del señor, del general, Bencosme Candelier, reintegró a la fila de la Policía Nacional a su primo, Rafael Bencosme Candelier, que estaba puesto en retiro, por razones médicas, por un accidente que había tenido. Lo reintegra como coronel Full. ¿Estaba en licencia o estaba en retiro? Yo tengo entendido que estaba en licencia médica. Bueno, yo no te podía especificar, pero eso realmente no tiene la mayor importancia. En el caso de que estaba retirado y lo reintegró. ¿Sea en licencia médica o en retiro? Volvió a retirar. Y se convirtió en la mano derecha del general Pedro Jesús Candelier. Valga la aclaración ahora delante de todo el mundo, el general Pedro Jesús Candelier nunca tuvo conocimiento de esta trama. ¿Y por qué usted lo afirma? ¿Por qué usted lo sabe? Porque es un hombre muy puntenoroso. Es un hombre de formación académica de la batalla de las carreras. Aquí en esta operación nunca estuvo envuelto un oficial de las Fuerzas Armadas ni de los organismos de seguridad como usted equivocadamente manifestó. Ya fue yo que no lo edifiqué al principio bien. Solamente participó la Dirección General de Investigaciones Criminales y realmente por orden de Bencosme Candelier. Aclarado este punto, prosigo. Cuando se crea la... ¿Usted confirmó después que el general Pedro Jesús Candelier no tenía conocimiento de esto? Sí. Se lo pregunté en un par de ocasiones a Lluberes y al general mismo. Y me dijo, no, el jefe de la policía no sabe de esto, ni tiene por qué saberlo. Mirándome duramente a los ojos. ¿Por qué usted no mira también duramente a los ojos del país frente a la cámara y todo el tiempo está hablando cabizbajo? Vamos entonces a complacerle. Mire, mire a la cámara, háblele al país, mirando fijamente para que usted diga su verdad sobre este acontecimiento, que no hay duda de que va a crear una gran conmoción nacional. Para que vean el tipo de confianza que se me dio.